Señor Gala, ¿qué es lo más inteligente que se puede hacer en esta vida? En principio yo le diría irse a una playa. Pero en el fondo, de verdad, tengo que decirle que salir de esta especie de laberinto en que nos ha metido, una vida que no es la nuestra y que no es la mandada, que es una organización que necesita esclavos para seguir manteniendo la pura organización que necesita esclavos, y así hasta el final, salirse de esa cadena terrible, desencadenarse a riesgo de la soledad, a riesgo de la falta de comprensión, pero irse un poco al campo en el mejor de los sentidos, salir de esa extraña y monótona esclavitud de cada día, darle a cada día su propio afán, pero también su propia sonrisa, su propio gozo, su propio color, su propio aroma. Eso es la inteligencia.